Con ustedes, el señor Joan Sebastián. Gracias. Me corresponde el enorme honor de presentar a la señora Cristina Saralegui. Mi padrino. Mi primer hombre. Mi nuevo. Te quiero. Gracias. Te quiero. Vamos. Viste que lindo el set nuevo. ¡Viva! 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 ¡Ay, miren! Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hoy es nuestro primer show. Mi padrino del show. Déjame decirle que yo siempre le digo que él es mi novio, pero no, él le dijo a mi productora que él era mi primer hombre. Y también fue mi último hombre. Porque él fue quien despidió el show de Cristina después de todos esos años que estuvo en el aire. Y es quien me vino a recibir hoy. Gracias. Con mejor estudio. Con mejor estudio. Digo yo, digo yo, los amigos que sirven, los únicos amigos que sirven, Joan, son los de toda la vida. Gracias por ser mi amigo tantos años. Te quiero tanto. Te tengo sorpresa. Hoy te vas a divertir, te prometo. Bueno. Cuéntame una cosa, Joan. ¿Qué es de tu vida desde la última vez que te entrevisté? Mira, Cristina, yo creo que de mi vida se sabe mucho desde la última vez que me entrevistaste. Mejor, mejor hablemos de la tuya. ¿Quién nos cuentas? Cuéntanos algo tú. Bueno, mira, lo que todo el mundo me pregunta donde quiera que he ido en este año que no he estado en televisión, es ¿cuándo vuelves? Número dos. Te extrañamos. Y número tres, ¿qué estás haciendo si no estás trabajando en televisión? ¿Cómo he hecho cosas, mi padrino, de este show? Y te las voy a mostrar. Este año ha estado lleno de actividades profesionales y bendiciones personales para nosotros. En una presentación en la tienda de Kmart en Carson, California, me emocioné al ver las largas filas de personas que esperaron por horas para conocerme y presentarles mi colección de productos para el hogar de Casa Cristina. Como portavoz de la compañía de agua Nestlé Pure Life, pude inaugurar en conjunto con la Fundación de Soccer de los Estados Unidos una cancha de fútbol para los niños del Boys and Girls Club del barrio Watts Willowbrook en Los Ángeles. En mi tiempo libre desarrollé un nuevo pasatiempo. Empecé a diseñar joyería hecha a mano. Hago pulseras, aretes, collares, anillos y las hago de piedras semi-preciosas en todos diferentes colores y diseños. Con el dinero de las ventas, hacemos una donación a las fundaciones de niños con cáncer o pacientes de SIDA. Por otra parte, la revista People en Español me seleccionó junto con mis amigas Gloria Estefan, Maite Perroni y Adamari López para la portada celebrando su quince aniversario. También este noviembre fui honrada cuando me seleccionaron dentro de la lista de las veinticinco latinas más poderosas del país. Gracias al equipo de la revista People en Español por esos reconocimientos. En el otoño también regresé a un medio que me encanta, la radio. Junto con la Compañía Nacional Latino Broadcasters y Sirius Radio, estamos construyendo un nuevo estudio donde lanzaremos Radio Cristina, una red nacional en español donde hablaré con expertos sobre nutrición, finanzas, belleza y las últimas noticias del mundo del espectáculo. En cuanto a mi familia, gracias a Dios tuvimos un año feliz y con la llegada de mi nueva nieta Cristina María, la princesita de la casa y la cuarta generación de Cristinas en nuestra familia. Ella ya tiene nueve meses y camina. La casa de mi hija Titi y su marido Tom volvió a tener olor a colonia de bebé. Dominic, mi nieto mayor, ya cumplió cuatro años y está en pre-kinder y es todo un atleta en el campo del soccer. Estamos trayendo más locura a la familia, un poco aquí, un poco acá y más que nada yo creo que ella sirve como una muñequita para los abuelos, para que le compren vestiditos y lacitos y toda la cosa y la visten como una muñequita. Mami, te deseamos lo mejor en este nuevo show y en tu nueva casa, esperamos que todo te salga muy bien y yo sé que te va a salir muy bien, así que tú vas a ver. Dominic, dile algo a Abba que tú le quieres decir. ¿Y Tom? Mucha suerte a mi negocio. Sin duda, la fiesta más grande del año fue la boda de nuestra hija Stephanie con su novio Jonathan Mace, donde se reunieron mis tres hijos con el resto de la familia. Marcos y yo les deseamos a Stephanie y John toda la felicidad del mundo y que pronto nos den las buenas noticias de que seremos abuelos nuevamente. Me siento muy orgullosa de ella, como hija y como mujer, que pueda seguir trabajando y que la audiencia la siguen queriendo tanto como lo hacen. Mucha suerte, Mati. Pa'lante, 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 para atrás ni para coger impulso. Nuestro hijo, John Marcos, que apenas tenía tres años cuando empezamos esta aventura de la televisión y ahora tiene 25, ya es todo un hombre. Vive en Boston, donde estudia y trabaja como tutor de matemáticas. Ah, y no nos podíamos olvidar del más consentido de nuestra casa, el nuevo Bulldog de Marcos, Rafa, llamado así por su tenista favorito, Rafa Nadal. Pero yo he sido periodista desde que empecé a trabajar y una comunicadora desde que nací y extrañaba a mi gente linda. Entonces, cuando un ejecutivo de la cadena Telemundo me ofreció volver a la televisión y presentar un programa, Acepté el reto. En esa reunión nació Pa'lante con Cristina. Desde ese día, un ejército de artistas, diseñadores, carpinteros, camarógrafos, productores y directores trabajan día y noche para construir la nueva casa de Pa'lante con Cristina con las últimas novedades de la tecnología. Un lugar donde panelistas y artistas se darán cita para contar sus historias. Todo para que ustedes, nuestro público, lo disfruten. Y escogí ese nombre porque dondequiera que me encontraba con ustedes me decían Pa'lante Cristina, así que se lo debo a ustedes. A partir de hoy, los espero todos los domingos a las 7 de la noche por su cadena Telemundo en su casa de Pa'lante con Cristina. Bueno y ahora, oficialmente, mi amigo de tantos años, te quiero presentar a mi nueva adquisición. Es la cuarta Cristina en la familia que la trae en brazos. Titi, la tercera Cristina de la familia. A ver, Titi trae a Cristina, María y a Dominic Sampieri. Y los que están en la primera fila es el esposo de Titi y sus papás. Mira, mira, mira cómo te guiña el ojo. Hola, preciosa. Hola. Hola, bonita. Joan, esa está muy joven para ti. ¿Tú crees? Bueno, depende. ¿Qué te parece? Yo de 90 y ella de 30, a lo mejor. Oye, tú tienes esperanza. Mira, esa está muy joven para ti. Yo estoy muy vieja para ti. Quiere decir que no te... Y esta está casada felizmente. Quiere decir que no te tocó una Cristina en esta vida. Y las quiero. Me tocaron como amigas y eso es maravilloso. En la casa, mami. Tú dices que tú no has podido vivir la diferencia entre ser papá y ser abuelo porque tú no has dejado nunca de criar. Bueno, yo quisiera ser mejor abuelo de más tiempo, sobre todo ante los sucesos de mi vida recientes. Pero tengo que trabajar muchísimo. A partir de que se me heredan dos montoncitos más de nietos o de hijos, en este caso, mi trabajo tuvo que redoblarse. Y eso mismo me castra un poquito el deseo profundo de querer compartir más con ellos. Los acabo de ver hace 8, 15 días. A todos. Los amo, los disfruto. Pero, pues yo de verdad, sueño con disfrutar a mis bisnietos. Y cuando hablas de que Cristina es muy chiquita para mí, de verdad, yo sueño con que un día pueda disfrutar a mis bisnietos. ¿Por qué no? Si dentro, Gaby tiene 17, mi nieto. Dice que Gaby te dice a ti, tu nieta te dice a ti, abuelo. Y tú le dices, no, niña, en público, es primo, primo, primo. Eso se dio a una edad preciosa de Gaby. Llegó a visitarme en Cuernavaca, a su casa. Me miró y corrió, como corren todos los nietos, a saludar a su abuelo. Y, abuelo, abuelo, me ha gritado. Cuando venía en el aire, le abracé y le dije, vamos a hacer una cosa, Gaby. De hoy en adelante, en público, no soy tu abuelo, soy tu primo, ¿ok? Entonces, cada vez que me encontraba, cuando venía en el aire, se acuerda, ¡ah, pimo, 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 pimo! Pimo, pimo, pimo. Cuando venía en el aire, en el aire le cambiaba. Era muy bonito. Vamos a mi familia. Prepárate, porque yo te tengo una sorpresa, que yo estoy segura que te va a emocionar muchísimo. Así que aquí tenemos Kleenex. En tu honor, te presento un raperito que ocupa un lugar especial en tu corazón, tu nieto. Es buenísimo. ¡Bienvenido! 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 ¡Ese es la primera vez de mucha! I hope it's the first time of many. It was, I performed many times, actually. But here? Oh, I haven't performed here yet. Esta es, en español, La Patadita de la Buena Suerte. We gave everybody a little kick. Yeah. For the good luck. Come here. Let me give it to you. Vamos, abuelo, tu y yo. ¡Los dos! ¡Una, dos y tres! ¡Fua! Bueno, ¿qué te parece tener un nieto que hace rap? Cualquier forma de comunicación entre los seres humanos me maravilla. Y cuando escuché la primera vez a Alex expresar su sentimiento, su dolor. Me maravilló. Yo lloré mucho, pero gocé mucho también. Ha estado trabajando fuerte. No hemos puesto nada, no se ha puesto nada en el mercado. Pero yo creo que pronto estará en el mercado. Yo creo que el timing es muy importante. Y creo que las tablas se adquieren precisamente trabajando, trabajando mucho. Y es lo que está haciendo ahorita. Quiero felicitar a su mamá. Of course. Claro. Porque su mamá ha sido bien importante en que este muchacho se haya recuperado de la muerte de su papá que le pasó cuando él era muy jovencito. Y lo más importante, él habla en este rap que acaba de interpretar del dolor de la muerte de su padre y que a la muerte de su padre, su tío pasó a ser la figura paterna y se lo vuelven a matar. O la vida le toca otra vez respirarlo físicamente. Y ante todas estas adversidades, no se vence, no se raja. Aquí está, hervido. Por eso lo amo. Abuelo es muy orgulloso. Está muy orgulloso su abuelo. Bueno. Gracias. Con mucho más, mucho más de Joan Sebastián y una exclusiva que nos sorprenderá a todos, pues es una sorpresa que me preparó para este mi primer programa de Palante con Cristina. Nunca de ese pormecido. Nueva Casa, Telemundo y Palante más. Y más adelante, por primera vez en televisión, Giancarlo Canela y Gaby Espino. Además de la energía de Gloria Trevi. Con ellos regresamos y seguimos con Joan Sebastián. ¿Hay algún tema en tu carrera que te irrite, que te tenga harto y yo sé cuál es? Me inventan que soy narcotraficante porque tengo dinero. Amigos, esta noche estamos disfrutando del estreno tan deseado de nuestro programa Palante con Cristina. Con todos ustedes, mi querido público. Y por supuesto, me acompaña mi gran amigo Joan Sebastián, quien cerró un ciclo en mi vida profesional y hoy lo abre con sus mejores deseos y buena vibra de siempre. Y lo donde él pone la mano es oro. Así que gracias. Me va a ir bien. Me va a ir bien. Me va a ir bien. Te quiero preguntar unas cuantas cosas. Bueno, primero que todo, ¿cómo está tu salud? Mi salud está bien, Cristina. En mi caso, yo pienso que cada instante de la vida hay que vivirlo al máximo y disfrutarlo. Y sí, tengo afortunadamente la fortaleza física de que después de que me dan mi quimio, pero me paro y me voy a trabajar y a disfrutar mi rancho, mi vida. Ese es tu vicio, trabajar. Tú duermes cuatro horas al día. Más o menos. ¿Y con eso tú descansas? Bueno, hoy dormí dos, pero... Pero es mi culpa, ¿verdad? No, sí. Sí, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Yo con cuatro horas me siento bien. Que yo sepa, funciona en todos sentidos. Pero sí, sí es obvio. Eso es obvio. Con Lucero, existe un disco que aquí tengo en mis notas, que el disco se llama Un Lujo. De Lucero. Lu, Lucero y Jo por Joan. Ok. Que tiene varios duetos, cuatro duetos y cuatro canciones sencillas que tú escribiste todas las canciones. Como el disco, como lo de Vicente también. ¿Cómo es para ti trabajar con Lucerito? Porque ya te la están achacando de novia. Sí, sí, es cierto. Oiga, yo les quiero decir algo. Está bien que mi santo sea milagroso, pero no todos los milagros son míos. Para los que se cuestionen tanto y los que están interesados en saber, en escuchar de mi boca qué onda con Lucero, les puedo decir que tenemos una extraordinaria amistad. Y yo se lo creo, porque conozco bien a Lucero. ¿Hay algún tema en tu carrera que te irrite, que te tenga harto y yo sé cuál es? Soy un compositor de mucho éxito. Tengo 12 mil 400, perdón, 12 mil 400 y feria versiones de mi música. Me paga mucho dinero ASCAP, me paga mucho dinero las relaciones de compañías misqueras, cobro muy bien mis presentaciones, en fin. Y no paras de trabajar. No paro de trabajar. Y le pagas a la IRS. Y le debo mucho a la IRS. Y le debo mucho a Hacienda y todo el mundo me quiere quitar. Y luego, por otro lado, me inventan que soy narcotraficante porque tengo dinero. Cuando yo lo fui a visitar a su casa en Cuernavaca, lo que más a mí me sorprendió, porque todos estamos conscientes de que hay demasiada violencia, no solamente en México. Hay demasiada violencia en toda América Latina, lo estamos viviendo todos. Y este señor no tenía guardaespaldas. Y yo le pregunté, ven acá, Joan, tú no tienes a nadie que te cuide. Y me dijo, no me hace falta, Cristina, porque ellos enojan a los ángeles que me cuidan. Y en su rancho tiene un San Miguel Arcángel inmenso así en la entrada. A mucha gente le puede resultar ridículo, otros me entenderán. Soy un hombre de fe y más que eso puedo subrayar que soy un hombre de buena fe. Y de verdad, yo no creo tener enemigos. Con todo que me mataron dos hijos, yo pienso que no tengo enemigos. No tengo por qué tener enemigos. De verdad. Y la circunstancia de la muerte de mis hijos fue eso. Fue una circunstancia errada, tal vez un mandato de un plan divino que donde yo tengo que ir por la vida pidiendo y proclamando que acabemos con la violencia, que retomemos el rumbo, que destruyamos las armas. Tal vez esa misión. Bueno, yo sé que me trajo un regalo para mí, muy especial, para mi primer programa. Para adelante con Cristina, quiero compartirlo con todo nuestro público. Es una exclusiva de tu vida. Vamos a verla. Me dice Joan fuera de cámara. Cristina, gracias por proyectar a un soñador. Le digo, hermano, es que ya tú cumpliste 60 años y sigues soñando. Afortunadamente. Que es lo más importante mensaje que le queremos dar a todos los que nos están viendo. Que nunca seas demasiado viejo ni demasiado tarde para soñar. Vamos a regresar. Seguiremos disfrutando del bello regalo que Joan nos trajo. Sus rincones y recuerdos más queridos de su vida personal. Aún con la conciencia y el dolor de saber que dos regalos me fueron de alguna forma retirados físicamente. Y más adelante, también en exclusiva, estarán con nosotros Joan Carlos Canela y Gaby Espino. Revelando su verdadera historia de amor. Además de la explosión de Gloria Trevi. Ya venimos con ellos. Venimos enseguida. Y no, hombre, que voy viendo los pedazos de dientes en el piso y los otros acá en la boca. Y yo dije, va a su mecha. Y me tapé luego debo la cara. Para los que se pregunten si he ingerido algún enervante, no. Pero aquí tengo fauno, tengo sirenas, unicornios. Y más que nada tengo la hermosa oportunidad de ser un campo de acción para tantos artistas que hay en mi pueblo. Y continuamos con esta noche tan súper especial para todos nosotros. Estrenando nuestro programa Palante con Cristina. La primera noche. Hoy es el primer día. En mi nueva casa, Telemundo. Con mi querido amigo Joan Sebastián. Gracias otra vez por venir, Joan. Ay, que me dio la bienvenida junto a todos ustedes, mi querido público. Y qué linda sorpresa me trajo Joan. Mostrándome sus raíces desde su tierra natal. Comparte todo con nosotros, sus vivencias, sus recuerdos más queridos. Veamos. Que sean la banca. Pero te voy a confesar algo. La banca no la tiene todavía, pero le voy a poner dos iniciales. Una C y una M. Por Cristina y Marco y por Celia y Marco, mi padre. Ay, me encanta. Gracias. Dice que tú, el único momento que tú te sientes un hombre guapo o hermoso es cuando estás encima de un caballo. Curiosamente, a lo largo de la vida, yo creo que muchos envidiosos me han hecho, me han subrayado mi infialdad. De repente, yo me veo actuando sobre mis caballos y empiezo a notar que las mujeres me empezaban a tirar productos de Victoria's Secret y todo el rollo. Seguramente, acá arriba de mis cuacos se me quita un poquito la fealdad. Entonces, sí, encima de un caballo, hasta guapo me siento. ¿Cómo ves? ¿A qué tú le atribuyes que tú tengas esa suerte con las mujeres? ¿Cuál? ¿Pero más quieres? ¿Quieres más suerte? No, la verdad es que estoy en ese renglón de vida, estoy muy satisfecho. Y muy a menudo me preguntan, ¿qué crees que sea el común denominador de la mujer a la que le gustas? Yo creo que saben ver para adentro. Gracias. Saben ver para adentro. Y tú eres romántico y sabes querer. ¿Cómo tú has logrado, cómo tú has logrado que todo el mujerero este tuyo se lleven bien? Ay Dios, creo que lo he logrado principalmente bajo la conciencia de que las mujeres que están en mi vida son las madres de mis hijos, nada más. Entonces, ante eso, cada quien sabe que con cada una de ellas tengo un compromiso al que no voy a fallar. ¿A ti te gustan las jovencitas? ¿A quién no? ¿Tú eres un viejito rabito verde? Bueno, tú tanto como un viejito rabito verde, soy un viejo cabrón. Perdóname, perdóname, perdóname. Es preciso, ¿no? No, no, no. Ni de rabito nada. No, 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 no. Ok, el que se encuentre con este hombre por la calle, por favor, ciérrense bien los pantalones, bájense bien la falda porque él es, ¿saben lo que tiene él? Aparte de la mirada, aparte de su corazón que sí lo tiene, tiene el pico de oro. Él es poeta no solo para sus canciones, él enamora a cualquiera. Cuidado. Yo te quiero agradecer, ya, fijamente, haberme dado tantas alegrías. Te quiero, Cristina. Yo a ti también. Durante esta noche tan especial para mí, sobre todo por haber compartido tus vivencias, tus fotos, tus cosas privadas, los lugares más queridos, más añorados por tú y por tu familia, tu nieto. Además, por haberme dado la felicidad de abrir esta nueva etapa profesional de mi vida. Gracias, Joan. Los buenos siempre ganan. ¿Quieren ganar cantar? Sí. Para ti, para ti, y su título dice mucho, nadie como tú, Cristina. Ay, gracias, gracias. Y seguimos celebrando por todo lo alto el primer show de pa'lante con Cristina. Yo estoy muy feliz de que a esta gran noche se les una alguien muy querido por mí. Yo lo vine a hacer musicalmente. Hoy es artista exclusivo de esta Mi Nueva Casa, Telemundo. San Carlos Canela protagonizó, junto a Gaby Espino, una de las telenovelas de más alta audiencia de la televisión. Más sabe el diablo. La química entre ellos sobrepasó la pantalla y enseguida surgieron los rumores de que tenían un romance en la vida real. Sin embargo, ellos lo negaron y lo negaron hasta la saciedad. Tiempo después, la prensa los unió nuevamente cuando en pleno concierto del cantante se besaron ricos sin el menor pudor. Y lo seguían negando todo. Hace un mes, San Carlos y Gaby confirmaron al fin su romance y anunciaron la llegada al mundo de su primer bebé. Hoy me siento bien orgullosa de que estén con nosotros, San Carlos Canela, que por primera vez en televisión va a presentar oficialmente a su novia, la actriz Gaby Espino, la mamá del bebé que esperan. Vamos a dar la fuerte bienvenida a San Carlos Canela I. Vamos a dar la fuerte bienvenida a San Carlos Canela, que por primera vez en televisión va a presentar oficialmente a San Carlos Canela, que por primera vez en televisión va a presentar oficialmente a San Carlos Canela. David Bisbal, Dios mío. Felicidades, papi. Gracias. Bueno, les voy a hacer ese cuento rápido. David Bisbal, yo le decía, no me cargues, no me cargues, que cada vez estoy más gorda. Me decía, pero yo cada vez estoy más fuerte. Y tú estás fuerte, papito. No, no, no. No, al contrario, tú has bajado de peso. Sí, he bajado muy poquito. Ah, tú ves. Eres un galán. Muy bien. Mentiroso, pero galán. Ok, cuéntame de Gabi, de tu bebé y por qué están aquí esta noche. ¿Qué tú quieres decirle a tu público? Yo me enteré por ahí que ustedes en Twitter, o sea, lo dijeron. Había una cámara y ustedes tienen una cantidad de fanáticos en Twitter increíble. Estamos hablando de 600 mil personas. Ella más que yo. Pero qué increíble. No, honestamente, lo quisimos decirle en Twitter porque gracias a ustedes hay esta maravillosa unión, este hermoso hijo que viene en camino también. Así que... Por eso quisimos compartirlo con ustedes. ¿Cómo pasó eso? Bueno. Tienes las hormonas alborotadas tú. Tú. Sabrás mejor que yo cómo pasó eso. Yo tengo tres hijos. Por eso te digo. Has tenido más práctica. Sí, pero tú tienes 23 años. Bueno, ahí voy, ahí voy, poco a poco. ¿Cómo está la familia? ¿Contentos con esto? La familia está contentísima, definitivamente. Mi abuelo siempre me dijo antes de fallecer que tú no sabes las ganas que yo... Ay, si mi abuelo estuviera aquí para ver todo esto, les juro que estaría sentado ahí mismo al lado de su señor. Ahí está tu papá. Ahí está mi papá. Así que tú sabes que aquí está tu abuelo también. Seguro que sí. Los abuelos nunca lo abandonan a uno. Estoy loca porque no se la... no las vas a presentar. Pero por supuesto que sí. Yo creo que ya ustedes la conocen. No, pero la conocen en televisión. Yo nunca los he visto juntos. En persona, no nos han visto juntos, definitivamente. Así en persona, no, pero con mucho gusto. Ya la vamos a... ya la vamos a traer. La vamos a buscar. ¿Estás preparada? Estoy un poco nervioso, la verdad. Quiero besos y todo. Besos y todo. Ok. Ahora quiero que juntos disfrutemos de este espectacular niña. Espectacular todo. Hola. Gracias. Y pegan y todo. Qué primicia esta. Wow. Por favor, siéntese. Gracias. Ok. Oye, feliz de estar aquí. ¿Por qué a mí? Emocionada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate. A ver, Gaby, ¿por qué a mí? Porque eres lo máximo y estás en Telemundo. O sea... Gracias, mamá. ¿Esto fue planeado? ¿Esto fue sin querer? No, sin querer no puede haber sido. ¿Esto cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que una mezcla. Los dos soñamos toda la vida con tener... Yo por lo menos sueño con tener un equipo de fútbol, digamos. Me encanta la familia. Me encanta la familia grande. Y Giancarlo... No, a mí también. Yo siempre soñé. Me parece que tú tienes una tremenda sangre para los niños. Yo siempre soñé con ser papá. Siempre. Toda mi vida, toda mi vida. Y bueno, se me hizo el sueño hecho realidad. La verdad, se me hizo realidad ese sueño. Yo creo que lo más importante es la familia y sobre todas las cosas. Y sí, estamos contentísimos. Yo creo que esta es la bendición más grande de la vida. Lo que Dios nos ha mandado es lo más maravilloso del mundo. Tú estás besándole a la barriga todo el día. Yo me apuesto que le besas más cosas que a la barriga. Cristina, horror. Tú tienes una niña que tiene ¿cuántos años? Tres. Y se llama Oriana. Oriana. Ok. Oriana te está todo el día besándote la barriga. Todo el día. Así que quería un hermanito. Y yo a ser varón. Yo a ser varón. ¿Cómo surgió el romance entre ustedes? Varias cosas quiero decir. Número uno, como mujer divorciada, nosotros tenemos los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Y lo más difícil que hemos hecho Marcos y yo en nuestra vida es que llevándonos 11 años al revés, igualito que ustedes. Pero mira cómo están ustedes, cómo funcionó. Llevamos 29 años de casados, gracias a Dios. Al principio yo decía. Beso, 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 beso. Beso, beso. Al principio yo decía. No hombre, no, qué horror. El tipo tiene 24 años. Yo tengo 35. ¿Qué es esto? ¿Robo o no robo esa cuna? Y la robé. Y no me arrepiento. ¿Tú te arrepientes de haber robado esa cunita? No, 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 feliz. Además, mira, yo más feliz no puedo estar. Giancarlo es una persona maravillosa. Le doy gracias a la vida. Además, como dices tú, los tuyos, los míos y los nuestros. Yo tengo una hija de tres años y conseguí a un hombre tan espectacular que ama a mi hija. Para mí eso es lo más importante. Mi hija por encima de todo. Tú te estabas separando, divorciando. O sea, en esa época de la vida de una mamá joven donde un matrimonio no está funcionando, y está la gente para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Vuelvo, es por la niña, que no hago, que no sé qué. Y este era tu paño de lágrimas. Era un gran apoyo, un gran amigo. Creo que todo nació a raíz de una amistad hermosísima. Y eso es lo más importante. ¿A ti no te gustaba al principio? ¿Cómo no me va a gustar este papacito? Ciega no estoy, Cristina. No, no, no. Pero sí, yo creo que las mejores parejas comienzan así. O sea, las mejores parejas además se mantienen así, con una gran amistad. Es lo más importante y lo que nunca se debe perder. Y nosotros fuimos, o sea, comenzamos como grandes, grandes amigos. Realmente así fue como comenzó. Era una amistad impresionante. Y de verdad, decían mil cosas y éramos amigos. En realidad éramos amigos. No es nada nuevo que involucren sentimentalmente a los protagonistas de una novela. No, porque la gente siempre es fantasía. No era la primera vez que sucedía, pero realmente en ese entonces había una muy bella amistad. Y incluso cuando se terminó esa novela, cada quien agarró su camino, pero los sentimientos eran demasiado fuertes y tarde o temprano nos volvimos a encontrar. Y aquí estamos en el show de Cristina. Cristina, pa'lante, pa'lante, pa' atrás y pa' coger impulso. Por último, antes de ir a comerciales y seguimos con esta pareja maravillosa. ¿Tú estás consciente que esta niña no sabe cocinar? Porque ella dice que tú eres de plato, tenedor. Vaya, que tú eres de comer, de comer. Yo tengo que desmentir ese comentario. ¿Cocina y cocina muy bien? Las dos cositas que te... ¿Sandwichito? No, no, no. No, un salmón y una pastica. El salmón está increíble, de verdad que sí. Pero... Cada día va ampliándose... Pero yo prometo que voy a aprender. El menú va ampliándose. Yo también se lo prometí hace 29 años y mentí. Mentí. Eso sí, el restaurante de sushi que queda al lado de nuestra casa. Divino, divino. Se ha hecho millonario, de verdad, con nosotros. La próxima vez que venga me traes a tu hija. Ok, prometido. No vamos a ser amigas. Claro que sí. Cuando regresemos, Giancarlo y Gaby nos revelan en exclusiva quiénes van a ser los padrinos de su bebé. Más adelante, Gloria Trevi se une a este show tan especial, al primer show de Cristina. Y vestida de azúcar para mi primer programa Palante con Cristina. Gracias. Esta gran noche de Palante con Cristina continúa llena de sorpresas. Y en esta oportunidad estamos conversando con Gaby Espino y Giancarlo Canela, la pareja del momento. Que, como todos sabemos, están esperando la llegada de su primer bebé varón. Ok, fuera de cámara estábamos hablando de la cola de Gaby. Y Giancarlo decía que ella sentada es más alta que parada porque todo el embarazo se le ha ido para atrás. Todo el bebé está atrás. Pero tú no sabes que él es cubano, chica. De barriga estoy plana. A ver, párate. De barriga estoy plana. No, no, pero no me vayan a enfocar atrás, Cristina, no me hagas eso. Si estás buenísima. Ella empezó a los 17 años como conductora del programa infantil Nube Luz, Dios mío, y como ha llovido desde entonces. Ok, yo tengo un amigo aquí que es amigo de todos. Su nombre es Joshua Mintz. Y Joshua Mintz, que lo vamos a tener en un programa próximamente con su esposa, que está en otra novela, es actriz, fue la persona que me trajo a mí a Telemundo. Lo conozco desde que éramos casi niños, en otras cadenas por ahí, por otros países, y Joshua me quería hacer un cuento de esta gente. Ven para acá, jefe de programación de Telemundo. Comparte con nosotros, papito. ¿Qué irá a decir Joshua, Dios mío? Buenas noches. Fíjate que yo le hablé a Gaby Espino para hacer una telenovela. Y viene a mi oficina Gaby, le digo, mira Gaby, esta es una novela muy bonita, y lo más interesante es que vas a trabajar con un protagonista joven, va a ser su primer protagónico, él es muy buen muchacho, es muy buen actor, pero sobre todo es un muchacho guapísimo. Y se me queda viendo, me dice, ok, lo voy a ir a ver. Y regresa y me dice, oye chamo, él no es tan bonito, él no está tan lindo. Y me sorprende verte aquí ahora tres años después, mira, el chamo no era tan lindo. Yo tengo que confesar algo. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que yo te dije eso porque yo no podía quedar descubierta que estaba loca por él. Y tuve que decirte eso, por favor. Te vamos a creer por esta vez. Gracias, Joshua. Yo desde el principio. ¿Qué te pareció ahí a ti desde el principio? Desde el principio. No, ni me vio. Desde el principio, yo, honestamente, yo, bueno, yo fui muy respetuoso. Yo al principio dije, Gaby, Espino, hola, ¿cómo está? Un placer, qué honor trabajar contigo. Pero cuando cerré la puerta, dije. Qué mentiroso. No, definitivamente es una mujer que no se puede negar lo hermosa y lo bella que es. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con ella, y la fui conociendo como persona, es más bella por dentro que por fuera. Así que. Aún si cabe, ¿quién va a ser el padrino del bebé? Yo. Ere in your. No, yo. Yo tengo un gran amigo que se llama Armando Pérez. Ustedes a lo mejor lo conocen como Pitbull. ¿Me estoy bien? Y, eh. I mean, he's my brother. Es como un hermano para mí y tenemos una muy bonita amistad. Así que al primero que le fui a hablar cuando, cuando me enteré que iba a tener un hijo, fue a él y le dije, oye, me encantaría que fueras el padrino del bebé. Y él me dio un abrazo y me dijo, dale. 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 ¿Y la madrina? ¿Y la madrina? Bueno, queríamos que nos ayudaran ustedes a ver qué se les ocurre, porque la madrina no la tenemos todavía. ¿Quién? ¿Quién? ¡Cristina! ¿Tú quieres también? Pero, Cristina, por favor. La vieja, la madrina. ¡Cristina! ¡Cristina! Jorobaba a la gente tocando puertas y tratando de que te encaramaras en tarimas de la calle 8 para que tú fueras cantante. Aquí tengo que hasta te compré una camisa de 500 dólares, cuando no tenía los 500 dólares, para que tú tuvieras una camisa única. Pero antes que eso, quiero que recuerden este día como algo bien especial. ¿Ok? Y, como lo voy a recordar yo después de esto aquí, imagínate, David Bisbal, te has quedado así. Y para que no nos olviden, tenemos algo para el bebé, este pequeño pero muy sentido regalo de parte de nosotros. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Al regresar, Giancarlo le va a cantar a Gabi Y a todos nosotros un popurrí de sus éxitos De su nuevo material discográfico Un Nuevo Día Más adelante, Gloria Trevi viene más dulce que nunca Solo vestida de azúcar Venimos ya Yo quisiera compartir contigo tu historia porque yo creo en los milagros Y yo creo que los ángeles se comunican con nosotros de diferentes maneras Nos hacen así, boba, presta atención, es la manera que ellos hablan Tú tuviste una anécdota increíble con el compositor Rudy Pérez Que jorobaste, jorobaste y llamaste a esa oficina Tenías loca a la pobre secretaria Le mandaste 13 paquetes, todos con lo mismo adentro De tu hijo Hasta que la mujer te dijo, usted es el hombre de los paquetes Venga, por favor, y no mande más paquetes aquí El maestro Rudy Pérez está grabando con Julio Iglesias Por favor, no mande más paquetes Ok Pero entonces, ¿qué te pasó? A él le gusta mucho ayudar a la gente Y que ustedes terminaron que fueron a una gala A un evento de caridad ¿Y quién te tocó al lado en la mesa? La historia esta estaba al lado del maestro Rudy Pérez Y cuando vi a Rudy, cuando vi a Rudy, dije Si tuviera 11 paquetes aquí se los ponía todos arriba de la mesa Dijiste, de esta no se me escapa No se me va y entonces nada, lo toqué por la espalda en su momento Después que él terminó el show Tú no le dijiste, ahora ya no es un paquete, él acaba de cantar Lo viste a mí Sí, yo le pregunté y le dije, maestro, es un orgullo conocerlo Y realmente quisiera saber, es vital para mí saber Qué usted piensa del muchacho que acaba de cantar Y él me dijo, oye, en Carlos Y le dije, sí, ya me puse contento porque sabía el nombre por lo menos Y en Carlos tenía 15 años cuando aquello Pero con una cara de canela que no podía con ella Y entonces nada, pues ahí cuando le dije que era su maniche, su papá Me dijo, ¿qué estás haciendo el lunes? Y le dije, lo que usted me diga Y entonces el lunes, pues ya, en Carlos lo llevamos Y Luis fue quien te hizo el material discográfico de ahora Eres un bárbaro No Pero tú eres más bárbaro todavía Seguro que sí Se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen Cuando regresemos, Gloria Trevi estará con nosotros Pero antes, vamos a disfrutar de la música y la voz del testón Desde ya, los invito a seguirme en Twitter Arroba Palante Cristina Y no te olvides de hacer like a mi página de Facebook Palante Cristina Conéctate también a través de tu teléfono móvil Enviando la palabra Cristina al 68636 Ella entra a los escenarios montando moto Y siempre deleita a sus fans con su ritmo y su energía tan contagiosa Gloria Trevi es una atrevida en el escenario y en la vida real Señoras y señores Démosle la bienvenida que ella se merece a la madrina De mi nuevo programa Palante con Cristina Gloria Trevi Interpretando la última vez Vestida de chico Madrinita Gracias Y a Leyo Montana Rebelle Reyes Un aplauso Bueno, me siento emocionada, muy agradecida de tu invitación Como siempre, ha sido muy importante tú en mi vida Y en mi carrera Eres una gran amiga Cristina Te quiero muchísimo Hace tantos años, Lorita, que somos amigas Bueno, yo todavía no nacía Ay, no, no nacía Qué descarada No tantos, no tantos, no hay tantos Pero la verdad estoy emocionada Estoy presentando también un disco nuevo que se llama Gloria Una de las canciones de este disco, bueno, es vestida de azúcar Que bueno, para hacer las primeras canciones que presentamos de este disco Yo creo que vamos muy bien Muy bien, muy bien Estoy presentando otro sencillo que lo voy a cantar ahorita aquí contigo Se llama La noche La noche Donde vamos a sacar, ya sabes Ahí yo veo uno que se llama Ramón De día Lupita de noche Ah, no, no es cierto Todos sacamos así como nuestra otra personalidad nocturna, ¿no? Yo sé que todavía no es Navidad ni nada por el estilo Pero te traigo dos regalitos Uno Uno es para ti Con muchísimo cariño Y ya lo rompí todo No, no es cierto Ay, ya, ya Yo lo abro, ¿eh? No, era tuyo Espérame Ahí va de regreso, ahí va de regreso Ahí estamos Era mío Ahora es de ella No, es tuyo, es tuyo Qué emocionante Es un piano Eso es tuyo Ay, esa es la cajita del regalo, Maita Adentro viene un regalito que te lo escogí con mucho cariño Pero esto le falta a la muñequita aquí, tú La muñequita eres tú Ay, Gloria Ella sabe lo que a mí me gusta Es un collar de amatistas Que tiene una piedra que trae un color que a mí me encanta Yo creo muchísimo en la energía Y el color morado, el color violeta Me encanta Es la transmutación de todo lo malo lo convierte en bueno Entonces, con muchísimo cariño Gracias por tus buenos deseos, Mami Y este es otro regalito que te traje también con mucho cariño para tu programa Y tiene varios significados Entre ahí Sí Se va a quedar con todos los regalos de ella Estaba distraída, estaba distraída A ver, a ver, a ver Yo es que me emociono Te desesperas A ver Ay, wow Esto es para el set, para aquí, para el show Para buena suerte Esto es para aquí, para el show Es de buena suerte y tiene un significado muy lindo Mira Un búho Una lechuza Es un búho Es un búho que tiene muchos significados Porque el búho significa la sabiduría Significa también la clarividencia El búho cornado, así como este Que no es cornudo Cornado Qué lástima El búho cornado, dicen que es el único ave que puede ganarle en vuelo a la aguila dorada Y estas piedritas Estas piedritas Estas piedritas Las cargué de energía yo personalmente en un foco tonal que está en un pueblito En una ciudad pequeñita ahí en Jalisco que se llama Cotlán Cada una tiene diferentes poderes Esta por ejemplo la que es blanca es la de la pureza Esta la azul es para la sabiduría Este son este son cuarzos La café es para que no estés estresada La verde para que tengas mucha salud Plata, plata La verde Ay cómo eres Eso se lo estoy dejando para el final porque ya te conozco La rosa para el amor Amor, amor, amor Gracias Este es para el sexo No, no es cierto La otra se ha quedado una pastita Barco Que te la tome No, no es cierto Tómatela Este es para el dinero Este sí es para el dinero Y esta es otra moradita como te decía yo Que a mí me encanta esta piedra Porque todo lo negativo lo transmuta en cosas bonitas Yo creo en lo mismo que tú Qué lindo Gracias Te lo regalo con todo mi cariño Ay, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner las piedritas dentro del búho Como estaba Y voy a poner eso aquí Cuéntame de todo lo de el accidente, el rollo ¿Cuál? Bueno pues hace poquito del avión, ¿verdad? No, del avión no No, te caíste de una escalera, mami, no del avión Cuando te diste contra el suelo Dice en mis notas que no te dolió Sentí el golpe, sentí que me quebré Pero no sentí el dolor Y yo dije Pues ni me maté Ni me desmayé Y nadie me levanta Otra vez Pues ahora me levanto como siempre, ¿no? Y entonces ya me empecé a levantar Y no, hombre, que voy viendo los pedazos de dientes en el piso Y los otros acá en la boca Y yo dije Va, su mecha Y me tapé luego la cara Porque venían niños, te digo Entonces no me gustaría causar una impresión así Porque tengo mis notas que te pregunté Que había gente muy mala onda Que decían que tú no te habías caído nada Digo, pero ¿cómo es posible que digan que no se cayó? Si tuvo que ir a operarse dos veces a emergencia Con el diente en la mano Con los pedazos en la mano Lo que me han llegado son de repente los rumores de las anécdotas Y las leyendas urbanas que empiezan a inventar Cuéntame una leyenda urbana de esas Que yo no sé nada de qué están hablando Bueno, una de ellas era de que no me había caído Sino que había sufrido maltrato físico Que mi esposo me había pegado Y yo ¡Ay! ¡Al bandito! Te voy a demandar ¡Ay! Imagínate, ¿no? O sea Y ya hemos hecho muchas bromas al respecto ¿No? Ahí dentro de Petit Comité Pero luego llegó la otra versión Que era que mi La que Mi publicista Mi relacionista pública Que se llama Dana Armando un día estaba hablando con ella Y le metió una regañadota ¿Verdad? Porque no le pareció una cosa que estaba pasando Y el otro No, que no sé qué Entonces ya se transformó todo el chisme En que Dana Era la que me había tirado del avión Entonces yo me había caído Y bueno, yo ya luego le agrega la historia Yo dije, sí Y entonces Armando llegó Y me dio unas patadas Y dijo Ya, para que veas que no me importa ¡Ay! Si no Tú estás estrenando dientes hoy aquí en mi show Pues Pues Todavía no son los definitivos Pero Ya llevo tres estrenos ¡Ay! Es verdad Estoy hablando con ella por teléfono Me dice ¿Tú sabes qué? Que lo he probado en tres diferentes dientes A ver cuál Con cuál hablo mejor O canto mejor O me siento mejor Con cuál Es que de repente me dice el dentista Me dice Este Y quieres No te preocupes Te voy a dejar como estaba Le digo No me mueles Le digo Pues ya de perdido Déjame mejor Le digo Ahora sí que Los quiero de conejitas sexy Y el otro día que me los deja La primera vez que me los deja Pues Es que dicen que cuando te los dejan bien grandes Son tips para de mujeres ¿Ok? Que cuando te los dejan así bien grandes Los dientes Este No Son mil Son mil No Uno está hablando de la dentadura Este Cuando te dejan los dientes bien grandes Dicen que te ves más joven ¿No? Le dije No hombre Mayto Déjame los bien grandes Y que me los deja bien grandotes No hombre Dije Cuando me vi en el espejo Yo dije No pues sí muy joven Pero como caballo Como llego aquí la otra Le dije No Prefiero Le digo Prefiero parecer Conejita sexy madura Que caballo Pero ya te sientes bien No te duele Puedes trabajar Me siento súper bien No me duele Puedo trabajar Y puedo chupar Más adelante La chupadora Gloria Trevi Nos confiesa Con quien quisiera cantar El dúo Eso se usa tanto ahora Venimos enseguida Tan infeliz Tú piensas que yo Bueno acabamos de ver A Gloria En una de sus presentaciones Para los premios Billboard De Telemundo Montada en una moto Como toda una experta ¿Ah? ¿Qué onda es esto? Ahora se cambió de ropa Mírenme con lo que se ha Puesto Oigan calma muchachos Gloria ha cantado Con Olga Tañón A quien yo quiero mucho Con Paulina Rubio ¿Por qué? ¿Tú no tienes competencia Con Paulina Como Paulina Italia? Yo no tengo competencia Punto Con nadie O sea Ahorita está hablando Trevi Nadie es mi competencia Carita No este No pero aparte de todo Hablando así neta No las veo como Como competencia Yo creo que El hecho de que haya Hayas personas Haciendo cosas Geniales Cosas diferentes Que tengan éxito Nos convierten a nosotros Los artistas Pues nos da así como Que parámetros Para esforzarnos más Hacer mejores cosas Y el que sale ganando Siempre pues es el público Eso es verdad Cuéntame Sobre tus mensajes Contra la violencia En México Yo sé que eso es bien Importante para ti De repente a la gente Le da miedo Ir a México A la gente de Estados Unidos Le da miedo Ir a México Sin embargo Sé que en Estados Unidos De repente estás En las Torres Gemelas Y te cae un avión encima O estás en un restaurante Y te llegan Y te caen a balazos O estás en la escuela Y pasa La violencia está en tona Desgraciadamente Está en todas partes Así que Tampoco se trata de Ponerle la etiqueta a México Y tenerle un miedo Y un pánico especial a México Cuando somos un país Tan amoroso Tan cariñoso Tan Lindo Tan cultural Tan buen anfitrión O sea Nada más que en donde quiera Que estés Pues tienes que tener cuidado No necesito Tienes que estar así como Como abusado Tener precaución Este Pero México está listo Para recibir a todo mundo Con mucho cariño Y para que se la pasen padrísimo Porque es hermoso Nuestro país Bueno Tú estás pasando Un cumpleaños hoy Hoy O no sé si fue hoy o ayer Se cumplen Siete años De libertad De Gloria Treviño Gracias Gracias Luego están Felicidades Y te felicito Gracias Tengo entendido Que tú llevaste A tus hijos A la cárcel Donde tú estabas No Todavía no los he llevado Los vas a llevar Si tengo Si tengo el plan De hacer ¿Cuál es el plan? ¿Por qué los quieres llevar? Los quiero llevar Porque Quiero inculcarles El visitar A las personas Que están en la cárcel Incluso en la Biblia También dice Lo lindo Y lo bendecido Que es Darle de tomar Al sediento Darle de comer Al hambriento Visitar al enfermo Y visitar Al preso Entonces Cuando tú haces eso Independientemente De lo que seas Como si lo estuvieras Haciendo A Dios Y bueno Pues ahorita estoy Celebrando Esos siete años Maravillosos Que he tenido Que he tenido La oportunidad De reencontrarme Con todos ustedes Que recuperé Mi libertad Que salí absuelta He tenido que enfrentarme Todavía A muchos comentarios Crueles Es importante Eso que acabas De decir No solamente Que te ganaste Tu libertad Sino que saliste Absuelta En otra palabra Inocente Así es Hay gente Que de repente Comentan Este Bueno Ya no la critiquen Ella ya Pagó lo que debía O Perdóname Pero yo no Debía nada O sea Desgraciadamente La justicia humana Comete muchos errores Pero Pero la justicia De Dios no Y él sabe por qué Yo siento Que él quiso Que yo viera Con mis ojos Cosas En ese lugar Y por eso Yo no olvido Ese lugar Y por eso Como comentabas En ese momento Voy a llevar A mis hijos En su momento Y los llevo a ustedes Cada vez que yo voy Trato de llevarlos A ustedes ¿Te esperamos Ese cumpleaños Tuyo De siete años De libertad ¡Ay no! Con una mariacha Tú sabes Que me encanta Mariachi ¡Viva México! Que cantaba El rey David Hoy por ser Día de tu santo Te los cantamos Aquí Qué linda, qué linda, qué linda Despierta Mi bien Despierta Otra vez Y ya volvemos Con Gloria Trevi Cantándonos Su canción De Reventón La noche Yo quiero cerrar este show Dándoles las gracias A Joan Sebastián Por ser el padrino De mi nuevo programa Palante con Cristina En Telemundo Y por ese recorrido Tan especial De su vida De niño Y de adolescente En su querido México Y a su nieto Alex Por haberlo acompañado Hoy A Jean Carlos Y Gaby Por dejarnos compartir Su felicidad De ser padres Por primera vez Y venir A contarlo En nuestro programa Nuestro primer programa Y especialmente A Glorita Gloria Trevi Mi amiga Por darme la patadita De la buena suerte Y ser la madrina De mi nuevo show A todos Muchas felicidades Y a ustedes Ya saben que aquí Los espero Todos los domingos A las 7 de la noche Y como siempre Palante, palante, palante Para atrás Ni para coger impulso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!